El gobernador Richard Aguilar presentó ante la comunidad rendición de cuentas del contrato plan en Bucaramanga con el acompañamiento del Gobierno Nacional, la Procuraduría y el alcalde Luis Francisco Borges. La ejecución de recursos en un 23% y el Banco de Maquinarias están dentro de los grandes logros. El 27 de julio de 2013 se firmó en San Gila el contrato plan de Santander para cinco años. De los 6.1 billones de pesos de inyección previstos, la cifra más alta en el país, la nación y la gobernación ya han ejecutado 1.2 billones en solo 10 meses, es decir, la quinta parte. Muchos críticos, doctora Tatiana, pensaban que era un contrato de ilusiones. Ya hemos ejecutado el 23% de los recursos. Hemos ejecutado aproximadamente 1.2 billones de pesos. Por lo cual no tenemos sino motivos para celebrar y para complacernos con lo que está pasando aquí en el departamento de Santander. La pavimentación Curus Málaga, la concesión vial corta Zipaquirá-Palenque, el banco de maquinaria, la dotación de hospitales, la terminación de Acualago y la construcción de vivienda rural y del nuevo hospital de Florida Blanca son algunas de las ejecuciones que ya muestra el contrato plan de Santander. Yo creo que por primera vez en la historia del departamento, por un lado se están interviniendo las vías terciarias, que era una necesidad sentida y se logró hacer un buen equipo entre el aporte que hace la gobernación muy importante y el aporte que hace la nación. Quiero destacar las inversiones, por ejemplo, del hospital de Florida Blanca. En junio ya debemos terminar los estudios de la segunda torre, pero la primera torre ya debe estar lista en el año 2015. En la rendición de cuentas de contato plan en Neomundo, el gobernador Echar Aguilar informó que dentro de las próximas obras a ejecutar está el centro de convenciones de Bucaramanga y la pavimentación de 1.257 kilómetros de vías secundarias, iniciando con el tramo 1 del corredor del Folclor y el Bocadillo y el tramo Sanjil-Charalado-Itama. Entre tanto, avanza la estructuración de las concesiones de cuarta generación Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta, la doble calzada Bucaramanga-Barranca Bermeja, la transversal de Carare y la estructuración de la Troncal del Norte. Es una revolución en la infraestructura vial para el Departamento de Santander. En las licitaciones a cargo del Departamento de Santander hay acompañamiento del Envías, el DNP, la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación. Se revisan todos los términos de referencia, se discute con los oferentes, se discute con la administración, buscando básicamente la pluralidad y la objetividad del proceso contractual. Igualmente, el Gobierno Nacional quedó con el recurso correspondiente para la contratación de las interventorías, de tal manera que nosotros vamos a estar muy pendientes de la ejecución. Los voceros del Gobierno Nacional recordaron que los recursos para el contrato plan de Santander están garantizados y se posibilitó agregar más proyectos, como sucede con los 60 mil millones de pesos adicionales que se invertirán en el aeropuerto Palo Negro de Lebrija.